¿Qué tal tu atorada en el elevador? Inesperada, claro. ¿Te dio miedo? No, no me dio miedo. Lo que me preocupaba era el tiempo. Porque ya teníamos el tiempo encima prácticamente. No mames, son 6.38. Deberíamos estar en el aire. Pero bueno, ya nos apoyaron. Llegó una persona muy rápido. Y ya me dijo que le aplazara dos o tres botones. No funcionó. Pero bueno, al final de cuentas ya salimos. Ya vamos para el aeropuerto. Y pues bueno, a hacer todo lo del día. ¡Signature, right to taxi! ¡S3, Alpha, Fox, Chut, Luma, Alpha, Lega, I'm waiting for a Citation Jet to pass. ¡S3, Alpha, Lega, I'm waiting for a Citation Jet to pass off your left in the runway 25L taxi via Alpha, sort of Fox, Chut. ¡Royer after Citation via Alpha to 25L! American 362, RNA to Hyper, wind 0304, runway 25L, clear for takeoff. RNA to Hyatt 4, clear for takeoff, 25L, American 362. American 2453, traffic on an 8 mile final, runway 25L, line up in wait. American 2453, 25L, line up in wait. Noviembre 3 Foxtrot Whiskey, contact Zocale Departure. Departure, good morning, 335 Foxtrot Whiskey. Qué bonito el 47. Unipon Cargo. El runway 25L, line up and wait. 35L, line up and wait, x-ray, alfa, foxy, lima, alfa. All right, second high speed, and we're going to 34, alfa, 217. Unipon Cargo. Sir Wings, 217 taxi, Hotel Papa, cross runway 25R and then contact ground, point 75. Hotel Papa, cross 27R and point 75, Spirit Wings, 217. Line up and wait, 25L, Nippon Cargo, 109 Heavy. X-ray, alfa, foxy, lima, alfa, contact Zocale Departure. X-ray, alfa, foxy, lima, alfa, thank you. Zocale, good morning, x-ray, alfa, foxy, lima, alfa, climb in 2000 to 5000. Hyper. X-ray, alfa, foxy, lima, alfa, better contact, climb in 2,250 knots. 1,250 knots, x-ray, alfa, foxy, lima, alfa. 1,200 knots, set, a 250 knots. X-ray, alfa, foxy, lima, alfa, foxy, lima, alfa, foxy, lima, alfa.